Buenas a todos chicos y chicas y hoy en un nuevo vídeo de un de un juego bueno a MontySleeper en la parte 3 o la parte 4 no sé bien yo no calculo dos partes vale estos dos partes bueno pues es un buen juego un juego es un juego de terror un poco complicado porque tienes que tener que tienes que saber el juego en PSN y por esto yo soy un poco experto yo soy ni experto ni noob soy así así bueno voy a quedar atrapado más de una vez y bueno me gusta hacer este tipo de vídeo de serie bueno es un juego de terror que yo he hecho muchas series he hecho como 5 series y ahora 6 6 series con este 6 bueno es un buen juego para mí me gusta me gusta te recomiendo jugarlo págalo obviamente en instant gaming voy recomendado por 3 euros por 4 euros y tienes el juego creo en 3 4 euros no sé no sé bien bueno puedes verlo en el juego voy a poner solo instante gaming y va a poner vale instante gaming va a saber que es instante gaming es una página de precios de juegos de precios para pc muy bien me gusta este juego muy bien me gusta este juego super Super Bueno, es un juego Un juego de terror que me ha asustado En la parte 2 y en parte 1 Más de una veces Más de una vez Tenia que... No A ver, es como que yo me asusto No sé, es que Yo siempre me escondo Yo siempre en la parte 2 y en la parte 1 Siempre me escondía Bueno Si, un juego Quizás igual estos tipos de juegos Bueno Me gusta Si No sé que decir más Me gustan Los gráficos Están bien Eh... Lag Bueno, yo tengo lag Porque No sé por qué No sé por qué A ver, mi ordenador es de 2015 Es un PC Gamer Pero no sé por qué Tienen lag igualmente No sé, no tengo ni idea No tengo ni idea Bueno Eh... Bueno Eh... Es... Es un... Me gusta el juego Me gusta Es uno de los juegos que me gusta Me gusta Me gusta Si, me gusta, me gusta Eh... Eh... ¿Qué pasa? No tengo nada que decir Ya... Ya no sé qué decir Yo he dicho casi todo Creo Que está bien el juego Lo gráfico La jugabilidad muy bueno Eh... Todo está bien Todo está bien Todo está bien Eh... No sé que voy a rendir el juego O voy a continuar Creo que voy a continuar Y... Y esforzar a jugar este juego Para acabar el juego Eh... Bueno Y... Me gusta este... Este grandioso juego Me gusta Eh... No sé qué decir más Eh... Me gusta Si Me gusta Es... Uh... Eh... Hay muy pocos juegos así De bebés Haciendo terror Hay muy pocos O no hay ninguno Solo es este Bueno Eh... Eh... ¿Qué puedo decir más, tío? La jugabilidad Los gráficos Eh... El menú Ah, el menú Vale El menú Pues el menú Eh... Está bien Está bien Bien conseguido El menú De pausa También Y el menú Del inicio del juego El juego El juego Es de Steam Puedes construirlo en Instant Gaming Yo no compro en G2A Yo no sé cómo utilizar G2A Me... Me gusta más Es el... Instant Gaming Sé más utilizar el... Instant Gaming Que el... G2A Si Bueno Eh... Es un... Un juego Que cuenta Una historia Un poco Así raro Y por esto Por esto el bebé Tiene que ir en cualquier parte Tiene que ir en un bosque Tiene que ir en otra parte Pua Muchas partes Tiene que ir en Facebook Un lado Octave Tiene que ir Gracias.